Muy buenas, ¿cómo estáis? Ya estoy por aquí de vuelta después de unos días de descanso que me he tomado así sin previo aviso así que espero que me hayáis echado un poquito de menos y también los vídeos del canal hoy quiero mandar un saludo a Sergio del canal Screwice Records que desde México nos lanzó una propuesta muy interesante en uno de los últimos vídeos que ha hecho, se titula sobre las traducciones de discos al español algunos ejemplos cómicos, quiero dar, me gustó mucho este vídeo y quiero dar un poco de continuidad a lo que él propuso y es que como ya sabréis, tanto en España como en algunos países latinoamericanos pues hubo esa costumbre de traducir los títulos al castellano, al español ¿Por qué? Pues muchas veces obligados por las dictaduras militares imperantes en esos tiempos en España durante la dictadura militar de Franco no llegaba al principio demasiada música del exterior y cuando empezó a llegar un poco pues obligaban a traducir los títulos de tanto de los discos como de las canciones al castellano normalmente lo hacían más o menos bien, la verdad que para los medios que había en la época no estaba tan mal pero siempre quedan efectivamente algunos ejemplos cómicos o curiosos no siempre es porque estén mal los títulos, los que yo he seleccionado es que simplemente tienen pues alguna curiosidad que iré comentando poco a poco y me he decidido por canciones sueltas de ahí que tenga este taco de singles en la mano vamos a ver estas canciones con títulos traducidos y bueno, algunos de estos singles ya han salido en otros vídeos pero hacemos un repasito un poco de todos los géneros musicales Empezamos con ACDC y una de sus canciones más conocidas You shook me all night long esta es una canción del disco Back in Black como veis aquí y tiene esta palabra shake, shook que varias veces me ha encontrado traducida como estremecer You shook me all night long, me estremeciste toda la noche bueno pues para mí es curioso porque estremecer es verdad que puede ser una traducción de luego shake pero no sé yo tal vez le daría otro le daría otro significado que no fuera estremecer sino me sacudiste, me agitaste, no sé tiene una connotación obviamente sexual como muchas de las letras y títulos de ACDC así que no sé si estremecer es la traducción más ajustada para shake o shook en este caso si tenéis alguna alternativa pues dejádmelo por ahí abajo en los comentarios vamos con este single de Queen del disco News of the World ya veis que tiene por aquí un sellito de emisora de radio y trae dos de las canciones más conocidas de Queen We are the champions y We will rock you y ya veis que aquí también la palabra estremecer We will rock you, te vamos a estremecer pues bueno es como que suena demasiado poético para creo que para el significado que querían darle los de Queen realmente es difícil encontrar una traducción más adecuada porque el verbo rock pues no tiene una traducción muy muy directa que digamos a castellano así que lo dicho se admiten propuestas aquí tenemos a Led Zeppelin con dos canciones también muy conocidas y no es que estén mal traducidas pero también me parece curioso el uso de Muchísimo Amor para Hold A Lot Of Love una canción de su segundo disco, el Zeppelin II y luego Ruptura de Comunicaciones para la canción de su álbum debut Led Zeppelin Led Zeppelin aquí veis Hold A Lot Of Love y aquí veis Communication Breakdown que es el título original me llama la atención que esté en plural por ejemplo Ruptura de Comunicaciones este Patti Smith Group también trae una palabra que es Pump, Pumping y aquí dice claramente My Heart se refiere a su corazón y un corazón pues normalmente no se suele decir que bate el corazón sino que late el corazón entonces yo diría latiendo mi corazón y aquí tenemos batiendo pues nada, batidito de Patti Smith vamos con los Stones y esta canción que se titula Out Of Time como el disco de Rem ya la veis por aquí Out Of Time has pasado a la historia una traducción bastante libre pero mejor que si hubieran puesto fuera de tiempo que era lo esperable tal vez en esta época ya veis que es del año 75 y bueno ya había avanzado un poquito la traducción con respecto a primeros de los años 70 y los años 60 pero luego en la cara B tenemos a Jiving Sister Funny Jive este verbo J-I-V-E pues quiere decir es un baile ¿no? así el baile tipo twist un baile como dejándose llevar mucho y bueno pues comen esta palabra y aquí se ve que no tenían ni idea de cómo traducir Jiving y simplemente ponen hermanita Fanny seguimos con este single del disco Some Girls ese que tiene las caras y la canción Miss You Miss You tiene una traducción bastante fácil que es Te echo de menos pues aquí pusieron Notando tu ausencia en este de los tremelos tenemos otros dos ejemplos de traducciones bastante libres este primero que es la cara B all the world to me todo mi mundo pues todo mi mundo sería all my world all the world to me yo diría algo así como todo el mundo es mío o lo es todo para mí que puede ser otra interpretación all the world to me algo que significa mucho para ti pues significa un mundo all the world to me pero todo mi mundo en todo caso no es demasiado precisa y luego tenemos my little lady aquí veis my little lady no me ilusionaré una traducción completamente libre my little lady pues puede ser mi pequeña señorita mi pequeña dama y esta traducción pues completamente a su bola estos son los Turtles un single que está con la carátula bastante destrozada su canción Happy Together Felices Juntos y We'll Meet Again por la cara B aquí se han comido nos ya veremos otra vez pues sería ya nos veremos otra vez en realidad estos dos singles pertenecen a la banda sonora de la película que rodaron los Beatles A Hard Day is Night y el título en castellano qué noche la de aquel día pues no se ajusta exactamente A Hard Day is Night es más bien pues la noche de un día duro la noche de un día difícil aquí tenemos este de Ray Charles con una versión de los Beatles precisamente el largo y tortuoso camino que es esta de aquí The Long and Winding Road de Lennon y McCartney ya lo veis ahí y en la cara B trae este tema que es Estoy Deprimido aunque el título original es Feel So Bad que evidentemente no es deprimido me siento mal me siento muy mal pues estoy deprimido es un poquito también traducción libre aquí está una de mis favoritas que es esta canción de Sugar Hill Gang que mucha gente dice que dio origen al hip hop es la primera vez que se rapeaba en una canción aunque realmente bueno había otros ejemplos anteriores de canciones habladas es la canción Rapper's Delight y bueno pues en 1980 alguien se volvió completamente loco o loca para intentar traducir esto a castellano y acabo dando con esta frase el gozo del rollista el gozo sabemos lo que es el disfrute el gozo delight bien y el rollista pues como traduce el Rapper en 1980 cuando todavía no existe el Rap o el Hip Hop y en España pues ni se intuye pues el rollista el Rapper es el rollista que os parece toca esa música funky evidentemente era Play That Funky Music y esta la quería mencionar porque bueno es otro ejemplo como Jive vamos a ver cómo traduces funky lo mejor si no se puede traducir es no traducirlo no intentarlo toca esa música funky porque a ver qué palabra en español pones para traducir funky 1976 White Cherry esta esta sí que es un ejemplo cómico siguiendo la línea del vídeo de Sergio Casey and the Sunshine Band Shake 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 your booty pues aquí lo traducen como mueve el pompi no vaya a ser que pongamos culo trasero yo que sé algo más normal pues nada utilizamos una palabra que utilizan los niños de 3 años ya ni eso como pompi fenomenal pasando la censura ahí como se pueda muchos de estos discos tienen marcas de rotulador porque eran una caja de DJ de un Paz de los 70 que conseguí hace mucho tiempo y de ahí que están marcados muchos de ellos este es Nice and Slow de Jesse Green y como veis pues lo traducen como dulce y suave Nice and Slow es agradable y lento no es dulce y suave pero bueno seguimos con las traducciones libres 1976 también Foxy y su canción también discotequera Provócame vamos a ver las dos canciones que tiene una es You Make Me Hot que la traducen como una palabra calentarme más bien sería tú me pones caliente y por el otro lado pues hay que da título al single que es Provócame que en realidad es Get Off esto es curioso también porque titulan el single en castellano este de Baumann Leand de Wailers lo titulan con No importa qué más da entonces yo no sé muy bien por qué porque es que este single trae en la cara A Zimbabue y en la cara B trae Three Little Birds entonces yo lo que me he imaginado es que habían utilizado parte del estribillo de este tema donde dice Don't worry about a thing no te preocupes no pasa nada pues Hakuna Matata y aquí ponen no importa qué más da seguimos con la bionda todo esto son les digo temas discotequeros funky muchos de estos discos que estoy sacando la bionda One For You One For Me versión original vamos a ver porque este no me acuerdo porque lo había elegido One For You One For Me uno para mí uno para ti parece que bien aunque le dan la vuelta uno para ti uno para mí sería esto de darle la vuelta así porque si pues curioso también The Bee Gees If I Can Have You sin traducir sería Si Puedo Tenerte y Staying Alive viviendo tal vez una traducción más precisa sería mantenerse vivo o algo así Staying Alive pero bueno no está mal tampoco Anita Ward llama a mi puerta a ver qué sorpresa nos depara esta traducción If I could feel that old feeling again si pudiera sentir ese viejo sentimiento otra vez traducción literal no está mal y vamos a ver lo de la puerta llama a mi puerta ring my bell jaja sabéis qué tema es no pues llama a mi puerta sería knock on my door o algo así ring my bell sería más bien toca mi timbre que además tiene esa connotación sexual que le quiere dar Anita Ward aquí tenemos a Ava que ya sabéis que se vuelven a juntar según han dicho y nada tampoco es un fallo muy grande I have a dream sería yo tengo un sueño y aquí lo traducen como estoy soñando estoy soñando sería la traducción de I'm dreaming así que bueno poco de fallos gramaticales ahí nada grave y en la cara B as good as new que está sin traducir se ve que no no encontraron una buena traducción la verdad que no es fácil esta sería algo así como está como nuevo no sé ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios ahí abajo y pues sugerir cualquier traducción que se os ocurra para cualquiera de estas canciones lo vamos a dejar aquí por hoy y espero que os haya entretenido este vídeo que os haya hecho buscar alguna de estas canciones y redescubrirlas o escucharlas por primera vez por supuesto mi agradecimiento a Sergio de Scribite Records os recomiendo ver su vídeo así que lo voy a dejar aquí en la pantalla final y un enlace también en la descripción del vídeo un saludo y nos vemos en la próxima y